Esta es Colombia, y este el territorio del paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad. Circasia Quindío. Conocida como tierra de hombres y mujeres libres, el municipio de Circasia fue llamado así por sus primeros habitantes, personas cultas de gran linaje y con ideas libertarias. El Cementerio Libre de Circasia es un monumento a la libertad, a la tolerancia y el amor como su nombre lo indica. Este es más que un panteón, es la representación de la tenacidad de sus creadores, guiados por los más nobles preceptos. Fue construido para que en este se le diera sepultura a las personas fallecidas, sin importar su partido político, religión, estrato social, color de piel o cualquier otra característica particular. Este lugar ha tenido diferentes etapas y en varias ocasiones ha sido prácticamente destruido por la intolerancia. El cementerio fue inaugurado en 1930, luego de increíbles luchas liberadas por sus gestores. Los recursos para su construcción se consiguieron entre las personas del pueblo y sus alrededores, pero fue finalmente don Braulio Botero Londoño, quien en unión a un grupo de ciudadanos con un pensamiento de avanzada, lograron hacer realidad este espacio. El cementerio libre es el principal monumento patrimonial, cultural e histórico de Circasia, además de ser uno de los más hermosos de Colombia. En 1982 se le reconoce como un monumento a la libertad, único en América Latina. En el cementerio se encontraron los que no temían y fueron libres pensadores, y aún de los que en la actualidad siguen en la búsqueda de la libertad y del conocimiento. El cementerio libre de Circasia, una maravilla más del paisaje cultural cafetero.